¡Suscríbete al canal! El otro día estaba enfrente de la cafetería, ¿no? Sí, esto... He visto el periódico de hoy y ya no lo soporto más. No intentes engañarnos, nunca más confiaremos en las palabras de una ancella. Espera, parece que tiene algo que decir. Así es, me haréis el favor de escuchar lo que he venido a decir. Los miembros del equipo Otaku no son buenas personas. Han pirateado el ordenador que almacena los datos del torneo. Y han estado manipulando los resultados de los partidos para que parezca que han ganado ellos. ¿Eh? ¿Eso es posible? Parece que Nenotaku sabe más ordenadores que de fútbol. Seguro que no les ha costado mucho colarse en el sistema. Pero eso es hacer trampa. No jodas. No jodas, Mark. Sí, por eso un equipo tan malo consiguió llegar a la serie final. Es imperdonable. Y lo peor es que no es la primera vez que hacen algo así. Entonces, así es como lograron ganar al Instituto Okul. Aunque pida disculpas al equipo Okul por todo esto no será suficiente. Sé que no puedo compensarles de ninguna manera, pero... Mark, toma. Llave sala PC. Ok. Al fondo de la cafetería de doncellas está la sala secreta donde tienen sus ordenadores. Seguro que guardan algún registro del pirateo. Esta llave me abre la puerta de esa sala de ordenadores. Encontrar alguna prueba del pirateo, por favor. No quiero que vuelva a ocurrir algo así nunca más. Esto nos viene de perlas. Ahora solo falta encontrar a un experto en ordenadores e ir a la cafetería. ¿Pero tendré que ir con lo que nos coloremos de la cafetería? ¿Estás segura? ¿No es todo lo que se lleva a la cafetería de doncellas a arreglarlo? Pues venga. Deja de perder tiempo quejándote. Yo suspiro junto a la caseta. Ah, y no tardéis. Bueno, vale. Tampoco te apagues. Pero ¿conocemos a alguien que sepa de informática? Pues me suena que Willy dijo que él entendía de ordenadores. Pero no le hizo mucho caso porque empezó a presumir de lo que tiene y de todo lo que sabe. Pasaba por aquí y os he escuchado. Si me lo pedís os contaré todo lo que queráis. Por fin podré demostrarlo con algo. Sí, hombre. No tengo tiempo de escuchar cómo presumo de lo bueno que eres. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Muchos me llaman el genio de la informática, ¿sabes? ¿Eh? ¿En serio? Entonces puedes ayudarnos. Willy, ven con nosotros a la sala de ordenadores, por favor. Y hablar. A diferencia de vosotros, yo ando ocupadísimo. No sé tan amable, he pensado ayudaros, pero... Vuestra actitud me ha hecho cambiar de idea. Lo siento. ¿Eh? Willy, te lo pido, por favor. Lo escucharemos con atención, pero tienes que ayudarnos. Tú, el de las gafas, yo también te ruego que nos ayudes. ¿Eli? ¿Eli me ha pedido ayuda? Vale, eso es otra cosa, está bien. Vale, os echaré una mano. Genial. ¿Pero vamos para allá? ¿Os enseñaré lo que es capaz de ser el más hábil de todo el instituto? Sí, Willy, sí. Sí. Venga, vamos a la cafetería. ¿Sabes que Willy puede salir a jugar? ¿En serio? ¿Es necesario esto? ¿Es necesario esto? Ah, que encima viene para jugar las pachangas. Vale, vale. Vale, vale. Hay que ir al barrio de tiendas. Vámonos. Bueno, nos vamos a colar en la cafetería. A ver cómo nos colamos en la cafetería, también te digo. Debo no entrar a trasera o algo. Pachanguita justo en la puerta. Me encanta. No, no, me encanta, me encanta. Vale, por lo menos Willy va a estar atrás. Espero que no moleste mucho. Vale, ya está. No, no ha molestado mucho. Que no tengo puntos, que no he recuperado después del partido. ¿Por qué no me he recuperado? Creo que la última vez me recuperaron después del partido. Vale, venga. Adiós. Vale, aquí hay que operarse, ¿verdad? Sí. Bueno, ocupémonos de esto antes de que venga alguien. No metáis prisa, ¿eh? Un genio necesita tomarse su tiempo. Ah, ya veo. Ahora sí pulso esto y esto. ¿No ves estos los datos que buscabais? Prueba del pirateo. Pues sí, supongo. Bien, con esto podremos probar que el equipo otaku ha hecho trampas. Y no solo eso, he encontrado algo más interesante. ¿Qué es esa foto, no? Muñeca en bikini. Creo que planean ganar el torneo nacional y utilizar las ganancias para hacer un viaje a América. Y todo para poder comprar esta figurita de lujo allí. Ja, 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 qué estúpidos. ¿A quién se están llamando estúpidos? Vosotros, ¿cómo os atrevéis a vender a nuestro entrenador a la policía? ¿A la policía? ¿De qué habláis? No sabéis los tontos gañanes. Resumáis datos y encima os burráis en nuestras aspiraciones. No tenéis vergüenza. Dejad esos datos y arrodillados entre vosotros ahora mismo. Venga. Vida sea, no pienso entregarle los datos. Uh, pachanga contra los tontos estos. Venga. Y bueno, esa era nuestra, ¿no? Nos entregaremos los archivos jamás. Fanáticos del ataco. Vale. Nazan. Vamos atrás. Eh, y nazan... Bueno. No lo va a ganar. En serio. ¿Marca? ¿Por qué no ha cogido mal que ese balón? Hostia, espérate que me marca, eh. Uf, me ha hecho tiro normal. Si me llega a hacer super técnica de tiro, lo mismo he marcado, eh. Vale. Vale. Vamos, celestial, fácil. Vamos, nazan. Venga, nazan. Vámonos con el tiro giratorio, nazan. Vámonos con el tiro giratorio, nazan. Vale, 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 vale. Ah, es gol, es gol. Ya está, tranquilos. Tranquilos que lo tenemos. Querer es poder. Querer es poder, claro, Besimar. Querer es poder, siempre. Has ganado. Hemos ganado. Oh, hemos conseguido robo rápido. Ya lo veis, jamás perderemos a toda la pandilla de cobardes y tramposos. Ah, no esperado, a ver, calmaos. ¿Qué es lo que podemos hacer un trato? ¿Un trato? Dicen que no sois muy fuertes y que sois un equipo más bien flojo, ¿no? Si os apoyamos seguro que podéis empezar a ganar sin ninguna dificultad. Con apoyar ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Ja, ja. ¿Os gusta realmente el fútbol? ¿Eh? Lo más importante es lo bueno que sabes jugando al fútbol. ¿Cuál es lo que sientes al jugar? Un jugador que no entienda eso nunca podrá vencerme. Nosotros no queremos victorias falsas como las vuestras. Oh, vaya. Estación de callo, lo siento. ¿No son los malos sobre nosotros? ¿Y decís esto después de todo este tiempo? Me rindo. Venga, vamos a llevarle estos datos a Nelly cuanto antes. Sí, vámonos, ahora. Vámonos, vamos a dejar esta panda de gilipollos aquí. Por favor, vámonos, vámonos. Vámonos cuanto antes. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Pues nada, volvemos al Raimond. Y le llevamos estas cositas a Nelly para que Nelly se quede tranquila. Ese tonto Raimond. Voy a llevarle esto a Nelly. Vámonos para allá. ¿Tenemos partido? ¿Contra los de cricket o qué? Claro, se llama cricket pero no. Son atletas saltarines. Atletas saltarines. ¿No serán los de salto? Los atletas de salto, no sé. ¿Cómo? ¿Por qué no han entrado eso? ¿Por qué no han entrado eso? ¿Perdón? ¿Ha ido fuera? Coña, ¿no? Es coña que eso se ha ido fuera, ¿no? A lo mejor es que... Hostia, lo ha ganado, lo ha ganado Willy. No sé cómo. Vamos, Willy, vamos, Willy, vamos, Willy. No, que marco con Willy. No, no. No voy a tirar con Willy porque no voy a marcar ni de coña. Tiro giratorio. Es gol. Es que no sé... No sé por qué se ha fallado el de antes, la verdad. Vamos, 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 vamos. Evitando pachangas, por favor. Al principio tienen gracia las pachangas. Cuando llevas 30, no tienen tanta gracia. Cuando llevas 30 pachangas, no tienen tanta gracia. Hola, Nelly. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Ah, al final he vuelto con pruebas, ¿no? Ya, a mi padre le pediré que se encargue de que esto se haga público cuanto antes. Gracias, Nelly. No me lo agradezcas porque esto no lo hago por vosotros. Yo simplemente quiero evitar que el Raymond quede en ridículo por perder de una forma tan absurda. Ya, ya. Bueno, creo que ya nos podemos ir a casa. Uh. Uh. ¿Qué pasa? Parece que habéis resuelto vuestro problema. Con unas pruebas tan claras, incluso la policía tendrá que actuar. Pero es la persona que conocía en el río. Oye, ¿ha sido tú el que ha denunciado Maniártica a la policía? ¿Sabes qué, hijo de Nebans? En este mundo hay muchísima gente que actúa como los chicos de los Dambu. Gente que utiliza todos los trucos sucios a su alcance para conseguir lo que quiera a tu costa de los demás. Sí. Todo fue por culpa de alguien así. ¿Alguien así? ¿A qué te refieres? Ah, olvido lo que he dicho, chaval. Procura no bajar a guardia en ningún momento. Eso es todo. Bueno, se te vea el próximo partido. Tengo muchas ganas de verte en la final nacional. Hasta luego, chaval. Un momento. Eh, Mark, ¿vienes con los otros? ¿Te pasa algo? ¿Quién es ese hombre exactamente? ¿Quién es? ¿Quién es el detective? Es aliado, Mark. No te arrayes. Silvia, ¿aún no me has dado tu número de móvil? ¡Hobby, menudo sos te me has dado! En un momento he pensado que alguien me quería gastar una broma. ¿Una broma? Nada de eso. Menos mal. ¿Eh? Robby, cuando llegaste a Raimu me dio un poco de miedo. Ah, lo siento. No, no es culpa tuya, pero me sorprendió mucho verte aquí. Había oído que habías renunciado al fútbol. Pero me alegro de que hayamos podido volver a vernos. ¿Ya te has acostumbrado a Raimu? Aquí todos son muy bajos, ¿a que sí? Ah, sí, supongo. El capitán Mark es un buen tío. ¿Eh? Ah, sí, es verdad. Siempre está dándolo todo. Pone a sus compañeros por delante y no deja nunca de entrenar. Me gusta el fútbol más que nada. Cuando veo a Mark no puedo evitar alegrarme. Es cierto. Pero quizás es un poco ingenuo, ¿no? A veces se pasa de confiado. Silvia, la verdad es que yo he venido al Raimu porque... ¿Eh? Nada, olvídalo. Ah, Witter, si te estaba buscando. Creo que quiero hablar contigo sobre el próximo partido. Ah, sí. Gracias por avisarme. Nada. Bueno, entonces me voy ya. Es igual que él. ¿Eh? Son como dos gotas de agua. Mark también trata de conseguir lo que quiere y no se rinde nunca. Silvia, ¿no crees que Mark...? Lo siento, pero Mark no es igual que Eric. No lo es. Silvia. Eric, primera mención a Eric. ¿Sí? Entendido, comandante. No soy tan buena persona como Silvia, ¿crees? Eric, ¿yo qué debería hacer? Eric. Primera mención es a Eric. Eric Eagle. Eric que... Es un personaje que no aparece hasta casi el final del juego. Creo que solo está disponible antes en el partido contra el Zeus. En el anime, ¿no? En el anime se une al equipo... Antes de enfrentarse al Kirkwood. Se une. Que es un partido antes del Zeus. Bueno, es mi camino afuera. Yud, ¿qué pasa? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo? Comandante. ¿Qué haces aquí, Yud? ¿No deberías estar entrenando? ¿Es necesario llegar tan lejos para derrotar al Raimon? Eso a ti no te concierne. Tú solo preocúpate de entrenar. No hace falta hacerle eso al Raimon. Tenemos cualidades de sobra para ganarle sin truncos. Yud, no tiene sentido jugar un partido si no se tiene la seguridad de que se va a ganar. Bah. ¿Acaso cree que son el legendario de la Zuma Eleven? ¿Eh? No digas tonterías. El legendario de la Zuma Eleven desapareció. Además, ya no depende de mí. Pienso que esto no es más que otra forma de asegurar la victoria. La victoria lo es todo. Cositas, cositas que estás preparando. Great Dark. La Royal Espera. La Royal Espera. Para episodio 6 significa que tenemos disponibles dos nuevos personajes. Estos que se pueden conseguir especiales, entre comillas. Para ello hay que conseguir dos llaves. Vamos a echar un vistazo a todo eso. Si ganamos este partido entraremos en el torneo nacional. Y podremos jugar contra montones de equipos. Yud, esta vez será diferente. Nosotros seremos los que pasaremos a la fase nacional. Mark, tengo buenas noticias. El presidente de la Junta nos ha conseguido un autocar. Lo ha hecho para celebrar que hemos llegado a la final regional. ¿Eh? El club nunca había tenido un autocar. ¡Qué pasada! ¿A no? Bueno, Winter, si nos espera en el embarcamiento. ¡Ida a verlo! Vale. Bobby, ¿no te vienes? ¿Qué? Ha salido un escopetado. ¿Pasará algo? ¿No te parece que se comporta de la forma un poco rara? ¿Y tú crees? Yo no he notado nada. El presidente de la Junta siempre nos sorprende. Bueno, vamos a ver ese autocar el autocar. El autocar el autocar, ¿no? No. No, no. No vamos a ir a eso. Vamos a ir a buscar a estos dos jugadores especiales. Vamos a quitar a Willy del equipo. Que no sé qué hace Willy del equipo. Quitame a Willy del equipo, por favor. Vale, esta es la posición defensiva. Vamos a poner a Azan aquí. Bueno, no sé si va a servir mucho eso. Vamos a poner a Azan aquí. Sal. ¿Por qué no? ¿Quién nos impide poner a Azan? Vale. Vale. Tenemos que ir. ¿Dónde? Necesitamos dos llaves. Cofre de la zona peatonal. Vale. Se encuentra en un cofre de la ribera del río. Vale. Hay que ir a la ribera del río y a la zona peatonal. ¿Cuál es la zona peatonal? ¿Estamos jurados? Sí, estamos jurados. Zona peatonal supongo que será en el barrio de tiendas. Vale. Vamos a ir a la ribera del río. En un cofre de por aquí hay una llave. Vale. Vale. Zona peatonal. ¿Será esto? ¿Será la zona residencial? ¿Será esto a lo que se refiere? Un cofre aquí, un cofre aquí. A ver, si no, esto se soluciona muy rápido. Zona peatonal. Ah, que no me deja marcarlo. No me deja marcarlo. No me deja marcarlo la zona peatonal. Bueno, pues supongo que zona peatonal es esto. Vamos a buscar a ver si vemos un cofre por aquí. Pero no. Hay cofre por aquí. No me va a pasar. Sí hay cofre aquí. Pinchito supremo. No, pinchito supremo no es. Pinchito supremo no es. Aquí en el parque este no está, ¿no? Uy. No. Hay un cofre, pero no es. Pachanguitas, venga. Que nos gustan las pachanguitas, venga, chicos. Que nos gustan las pachanguitas, venga. Las pachanguitas. Vamos con las pachanguitas, las pachanguitas. No sé si va a entrar desde ahí. Mira, me la voy a jugar a una bolea. Chinga, está súper técnica. No. Se ha ido contra la pared. Vamos, nazan, vamos, nazan. Se gala, se gala, se gala, se gala, se gala. Sí, venga. El portero con técnica defensiva. Con técnica de regate. Sí, venga. Sí, venga. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tú? Eso es fumadón que se han pegado. Bola falsa. Vamos, nazan. Vamos, nazan, vamos, nazan. Nada, nada. Se la hace a nazan, eh. Se la hace a nazan. Se la hace a nazan. Se la hace a nazan. Hostia, que tiene... Ha prendido a nazan el remate con mirado. No me jodas. Hostias. Qué guapo, ¿no? El remate con mirado es una técnica de yud. Es una técnica de yud sharp y lo ha prendido Sam. Para que veáis un poco el nivel, ¿no? Está bastante bien. Joder, Sam. El tío. Vale, por aquí. Zona peatonal, zona peatonal. El cofre. Joder, mira que he encontrado tres cofres, eh. He encontrado tres cofres y no es ninguno de ellos. Estáis un poquito pesados con esto, eh. Estáis un poquito pesados con estos. Esto. Tira, jodí, a Torio de Nazan. Venga, suba a puerta. Venga, suba a puerta, eh. Vale, vale, vale. Adiós. Ahí en casa de mar parece que no hay nada. Vale, pues parece que aquí no es. Parece que aquí no es. Vale, entonces voy a buscar el barrio de tiendas. Por favor. Zona peatonal. Zona peatonal a lo mejor es la zona esta de aquí, del lado del barrio. ¿Tengo acceso para ir por aquí? No. No tengo acceso aquí. Campo de fuerza. Técnica de portero. Técnica de portero, pero que tampoco... No me ha solucionado nada. Oye, pues, eh... No sé dónde es esto de zona peatonal. No sé dónde es. No tengo ni idea, tío. Voy a dar la vuelta por aquí, revisando... Porque la zona de arriba no es, ¿no? Zona de arriba es... ¿Cómo se llama esto? Barrio de tiendas. Esto es... Calle de bares. Esto no es. Esto no es. Como no sé dónde es, nos vamos a ir. Eh... Vamos a ir al instituto, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Ah, tenía que ir al aparcamiento a ver lo del Wintershy. Vale. Hemos conseguido una de las llaves. Hemos conseguido la llave de gimnasio. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que vamos a ir al gimnasio. Y no sé... ¿No se puede entrar aquí? ¿No es aquí en el almacén de gimnasio? A ver si, porque por aquí no hay entrada. Vale, jugáis aquí en el gimnasio directamente donde hay que entrar. ¿Esto qué es? Táctica W. A ver, aquí, ¿no? Vale, vamos a entrar al gimnasio. Ah, no, pues chicos, a por todas. Bueno, aquí hay un montón de gente en el gimnasio. Está jugando aquí al ping-pong. Este es el que está jugando. Por aquí hay uno. Otro. Voy a encestar, dice este. Aquí hay un cofre. Bota celestes. Ahí hay dos cofres. Hostia, pensaba que aquí no iba a combatir a nadie. ¿Es aquí donde tengo que buscar al tío este? No lo sé. No tengo ni idea. Venga, al azarán, tiro giratorio. Oye, muy buena idea lo de poner al azar un tiro. Dentro del gimnasio. Vale. Dentro del gimnasio, pero el gimnasio lo estoy viendo que es muy grande. ¿Se puede subir aquí? La, la, la. Yo canto mejor que el señor cantarín de la torre. No tienes la llave de esta puerta. ¿Cómo? Yo no he conseguido la llave del gimnasio. Perdón. Esto es el gimnasio. Para aquí no hace falta. Para aquí ya va a dar falta la... Llave del gimnasio. No sé, para eso debe ser otra llave, pero no tengo ni idea de cuál. Oye, los llavances, ¿tú no lo vais a dejar en paz o qué? En serio, ¿eh? ¿Me lo vais a dejar en paz? Por favor. Por aquí se puede subir. Uh, por aquí se puede subir y se puede dar una vuelta tremenda. Vale, vale, vale. ¿Un cofre? Eh, todo... ¿Todo todo para esto? Se puede subir por aquí, pero no hay nadie aquí, ¿no? No, no hay nadie aquí. Y no, no se puede ir a ningún sitio más del gimnasio, ¿no? Pero yo he visto ahí una zona con dos cofres que a lo mejor... A lo mejor necesitamos alguna llave, además. Tampoco sé por qué llaman estos gimnasios si esto es un pabellón. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea, chicos, no tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Perdón? Ha despejado... Ha despejado con los puños tal cual el disparo de Nazan. Yo lo estaba pasando rápido por ahora. Para moverme ya. Va, ese pasaría por arriba. Sí, venga, vas a tirar desde ahí. Pues nada, yo te vuelvo a hacer otra mano celestial. Toma, mano celestial para ti. Venga, por arriba. Ahora sí hay que ir por arriba eso. Venga, vamos. Por favor, esta gente, tú. Tú, tú. Que casi perdemos, ¿eh? Porque no marcar gol es una derrota. Mira. No sé qué nos hace falta. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Vamos de aquí. ¿Dónde hay que ir? ¿A el aparcamiento? Vamos al aparcamiento. Por favor, sin pachangas, sin pachangas. Uf, maravilloso. Déjame pasar. Déjame pasar, déjame pasar. Y vamos al aparcamiento. Marc, has venido. Echa un vistazo a esto. Le pedí al presidente de la junta que nos dejase usarlo y ha aceptado. Vaya, ni siquiera sabría que el instituto tenía un autocar tan grande. Eje, es impresionante, ¿a que sí? Bueno, vamos a probarlo todo junto. Subida a bordo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Bobby? De verdad, es que yo preferiría no subir a autocar. Hay algo que me inquieta. Eje, tú calladito, Bobby. No le hagas ni caso. Algo que te inquieta. Profesor Wintersy. ¿Qué le ha pasado? Lleva el traje lleno de manchas. Vea, esto es... Escuchar. Perdón, un buen momento. ¿Alguien ha visto dónde está mi cuaderno? Estoy seguro de que lo dejé en la caseta del club, pero ha desaparecido. ¿Un cuaderno? ¿El cuaderno que contiene datos sobre las super técnicas y las debilidades del equipo? Yo no sé nada de ese cuaderno. Profesor Wintersy, pues para no saber nada, bien que lo he descrito. Oh, no, que va. Pero es supuesto que quizá tenéis una libreta con esas cosas. Espero que no haya caído en manos en la Royal. Ya te digo. En ese caso, Mark, ¿no deberíamos buscarlo todos para que aparezca? Sí, si lo buscamos todos juntos seguro que lo encontramos enseguida. Vamos, chicos, hay que registrar bien la caseta del club. Oye, Bobby, antes iba a ser hacernos algo, ¿no? ¿Qué era? No, nada, yo también voy. Gracias, te esperamos en la caseta, ¿vale? Bobby, no estás pensando en hacer nada estúpido, ¿verdad? Eh. ¿Qué pasa, Bobby? No es nada, tranquila. Bueno, ¿qué esperáis? Os están esperando en la caseta. Wintersy, Wintersy, qué hostia te está ganando. Vamos por aquí. Vamos a la caseta. A ver. No está aquí, no lo encuentro por ninguna parte. Aquí ya, vamos a tratar de encontrar el cuaderno de Celia lo antes posible. Qué raro, no parece que le falte nada más. ¿Qué me ha ocurrido? Muy pocas personas saben que ese cuaderno existe. Todo esto. ¿Qué ha pasado con Bobby? ¿No decía que iba a venir aquí? ¿No os parece que habéis estado comportando de una forma extraña? ¿Tú crees? Yo no he notado nada. ¿Os os ha pasado por la cabeza que a lo mejor Bobby sabe algo de ese cuaderno? ¿Eh? Un momento, ¿qué estás diciendo? Ahora que lo he mencionado sí que se ha portado de una forma rara y suele desaparecer cuando entrenábamos. Y encontró el solo cuaderno del trampolín relámpago. Por la de tiempo que lo estuvimos buscando. Un momento, Bobby nunca haría nada malo. Somos amigos desde que vivíamos en Estados Unidos. Cuando me encontraba en apuro siempre podía contar con él. Es el tipo de persona que siempre ayuda a quien tiene problemas. Además, ¿para qué iba él a robar el cuaderno? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Pero si es? Lo siento. ¿Es este cuaderno que han estado buscando? ¿Pero Bobby, por qué? Bobby, ¿tú fuiste quien lo robó? Bobby, ¿lo has hecho tú de verdad? ¿Por qué? ¿Cómo has podido? Respóndenos, Bobby. Vale. Os lo contaré todo, pero acompáñame al embarcamiento primero, por favor. Está bien, vamos. Allí nos explicará si qué va todo esto. Vamos al embarcamiento de vuelta. Sería pachanga, de verdad. Déjame en paz que voy al embarcamiento. Que estoy en pleno... Venga, cosita aquí, a la historia, por favor. Venga, 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 la pachanguita, la pachanguita. Centro para Axel. Centro, segundo palo para Axel, Axel. ¿Qué va a rematar de gole, Axel? Porque no tenemos ya tornados de fuego. Axel, de chilena. Como quieras, Axel. Vale, 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 vale. Déjame en paz. No más pachangas, eh, no más pachangas. No más pachangas, eh. Vale. Al fin lo habéis vuelto. Olvidaos una vez el cuaderno y vamos a dar una vuelta de prueba. ¿Eh? Es que no lo habéis oído. Venga, subid todos al autocar. Escuchadme todos, que nadie suba ese autocar. Bobby, ¿pero qué dices? El profesor Wintersy ha saboteado el autocar. Mirad, este cable de frenos está suelto. ¿Qué? ¿Cómo? No me quiero ni imaginar qué nos podría haber pasado si nos hubiéramos subido a él. Ah. ¿Creéis que el profesor Wintersy se ha manchado la ropa manipulando el autocar? Me lo has jugado, Bobby. Ahora sí que te lo has estropeado todo. La misión al garete. ¿Misión? ¿Qué misión? Yo debía impedir que el Raymo estuviera en condiciones de jugar. Así la Royal Academy sería proclamada ganadora de forma automática. Esa era mi misión. ¿Qué? Profesor, ¿de verdad pretendías que viajáramos en este autocar? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un profesor plantearse si siguiera algo así? Eres un espía de la Royal, ¿verdad? Si hubierais subido a autocarro no habríais sufrido nada. Pero ahora algún día os arrepentiréis de esto. Bobby, prepárate porque seguro que esto te va a salir muy caro. Ha escapado Mark, rápido, alcánzale. Mark, yo... Ya hablaremos luego, Bobby. Ahora tenemos que detener a Wintersea. Seguramente intentará escapar por la puerta principal. Voy a por él. Nosotros también vamos. Allí podremos atraparle. Vamos, vamos, vamos a por Wintersea. ¿No recordaba que tuvimos que perseguir a Wintersea? En el anime creo que no se le persigue. Simplemente lo despiden y ya está. Lo despiden y ya está. Y desaparece. Y se va. Vamos, vamos, vamos. Por favor, no os toméis a coña el tiro giratorio de Nazan, ¿eh? No, no, no. No se lo toma a coña. Vale. Let's go. Let's go, 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 go. Mira, lo bueno es que nos metemos por aquí y evitamos por lo menos este trámite de pachangas. Por lo menos. Dale, 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 Mark. Dale, Mark. Dale, Mark, dale, Mark, dale, Mark. Ahí está. ¿Dónde está? Parece que esta vez haya fallado, pero no olvidéis que es imposible vencer a la Royal. ¡Eh, espera! Bobby, ¿qué haces? Quiero tomar, queda poco para la final. Yo soy el único que debería jugarse el cuello. Bobby, ¿qué es lo que vas a hacer? Vuelve a la caseta del club y mira el cuaderno de Celia. Si lo haces, lo entenderás todo. Es que no me hagas a Winter, si yo os traigo cuentas con él. Mark, será mejor que no hagamos ninguna barbaridad. Bobby tiene razón, volvemos a la caseta del club y veremos el cuaderno de Celia. ¡Uf! Bobby, sigo creyendo en ti. Prométeme que volverás. Otra vez a la caseta. ¿Me podrías mandar? ¿Me podrían hacer un... un... una... un desplazamiento automático y... Pero claro, ¿qué pasa si me hacen desplazamiento automático? Que no me como 37 pachanas de camino. Eso es lo que pasa. Señores, eso es lo que pasa. Por eso no me hacen desplazamiento automático. Tengo que ir yo de un sitio para otro y... Venga, objetivo nuevo. Y venga, y para allá, y para acá, y para no sé dónde, y para qué. Ve, ve, pa, pa, pa. No me comería 37 pachangas de camino. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Venga, vamos por ahí. Vamos, anda, vamos. Wow, temazo, ¿eh? Temazo, ¿eh? El del instituto. Temazo. Vale, eh... ¿Dónde estamos yendo? Aquí, a la caseta. Ah, mirad, el cuaderno de feria. Porque Bobby lo ha cogido y habrá escrito algo. Venga, venga. Vale, que he encontrado esto en mi cuaderno. Bobby ha dejado una carta en él. Le voy a referirse a esto. ¿Y qué dice la carta? Ahora os la leo. Verdadadme todos. Desde que me uní al Raymong os he estado aspirando con Wintersea y he enviado la información a la Royal. Cuando he visto lo que el profesor pretendía hacer con él o tocar, he abierto los ojos. Hasta ahora siempre me ha seguido los métodos de la Royal. Por lo largo de parte del Raymong me ha mostrado una forma completamente distinta de jugar al fútbol. Ha sido divertido, emocionante. Detestaría no volver a sentir algo así. O perder a mis amigos. Os he devuelto el cuaderno que el profe tenía en su mesa, pero la Royal ya ha recibido los datos. No sé si podréis perdonarme, así que solo espero que tengáis cuidado en el próximo partido. No creo que la Royal se quede de brazos cruzados. Seguro que os esperan muchas más trampas. Me entraba a dotar que es un oponente escalofriante en todos los sentidos. Ahí acaba la carta. Bobby. Vaya, ahora la Royal ya lo sabe todo sobre nosotros. Puede que el trampolín relámpago o incluso el super relámpago ya no nos funcionen contra ellos. Cierto, y puede que Bobby y Winter se hayan huido juntos. Ya, no me extrañaría. ¿Cómo podéis decir eso? No os precipitéis. Quizá Bobby fuera un espía desde el principio. Pero también ha sido el que nos ha salvado de esta trampa. Es verdad. Tenemos que creer en él. Eso es lo que quería decirnos en su mensaje. Quería hacernos saber que es nuestro amigo. Y yo confío en él. Voy a buscarle. Ay, siempre tan inocente. Pero esto es mucho más grave de lo que parece. Nelly, ¿ya te has enterado? ¿Sabéis lo que significa que Winter se ha desaparecido? Pues que ya lo es vuestro entrenador. Y no se puede participar en el Football Frontier sin ningún entrenador. En otras palabras, no podréis jugar la final. ¿Qué? No me fastidies. ¿Y ahora qué hacemos? Ven al despacho del director, Mark. Le preguntaré a mi padre si sabe de alguien que esté dispuesto a reemplazar a Winter. Venga, ¿a qué esperas? Mi padre es una persona muy ocupada, no como tú. Ahora no puedo pensar en eso. Tengo que encontrar a Bobby. Mark, como capitán del equipo tienes una responsabilidad y hay cosas importantes en fuego. ¿De qué te serviría ayudar a Bobby si el equipo luego no puede jugar? Nosotros averiguaremos a dónde ha ido Bobby. Es verdad. Gracias, Nelly. Voy ahora mismo al despacho del director. Bobby, espérame. Irá por ti en cuanto tengamos un nuevo entrenador. Pues señores, hay que ir al despacho del director. Hay que ir a hablar con el señor Raymond. En otro momento. No, a ver. Chicos, dejamos este episodio aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos... en la próxima. Adiós. 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 Adiós.